Mi pecho es una piedra Mi mensaña, el pueblo dijo no ¿Qué te pasó? Ándate con tu mierda No enfermes a la gente Es que él dijo que no, 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 no Y digo no Esa es la vida pura Y vos con tu basura Vas a causar dolor ¿Qué te pasó? Lo que queda no se cura La piel es la más pura No importa que dolor Y lo que importa es lo que dijo mi pueblo Saca tu mierda El pueblo dijo no, 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 no Y digo no Mi pecho es una piedra Defiendo mi montaña El pueblo dijo no El pueblo dijo no ¿Qué te pasó? Ándate con tu mierda No enfermes a la gente Es que él dijo que no, 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 no Y digo no, 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 no Y digo no Mi pecho es una piedra Defiendo mi montaña El pueblo dijo no ¿Qué te pasó? Ándate con tu mierda No enfermes a la gente Es que él dijo que no, 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 no Y digo no Esa es la vida pura Y vos con tu basura Vas a causar dolor ¿Qué te pasó? Lo que queda no se cura La piel es la matura No importa el color Y lo que importa es lo que dijo mi pueblo Saca tu mierda El pueblo dijo no, 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 no Y digo no Mi pecho es una piedra Defiendo mi montaña El pueblo dijo no ¿Qué te pasó? Ándate con tu mierda No enfermes a la gente Es que él dijo que no, 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 no Na, 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 yeah Na, 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 na No enferme a la gente Abaña No enferme a la gente No enferme a la gente Caixa tu mierda No enferme a la gente Mantiense Abaña Me Abaña Con Ma Es Gracias por ver el video.